2 entradas, listas, 3, 2, 1 Paloma Flores Ahora quiere meter en una racha positiva nuevamente el equipo rojo De manera acrobática Jimena Mezcua Al igual que Roberto Romano ahora está viviendo una nueva experiencia Enfrentando a una de las atletas que está desde el primer día Está sacando ventaja por velocidad Jimena Concentrada La mexicana que llegó ayer como refuerzo para el equipo de los contendientes Ya coloca el primer esférico, también lo hace Paloma Un poco más rápida Jimena Ya coloca el segundo, buen recorrido hasta el momento Se lanza de cabeza, también Paloma lo hace Entra en la alberca a colocar las pesas en posición Ya coloca la primera Jimena Ya coloca la primera Paloma Va a salir primero de la alberca la profesora de gimnasia olímpica Trabajo de piernas a levantar con todas las fuerzas posibles Aquí le gana Paloma Y le saca ventaja Sigue batallando Jimena Sigue batallando Sigue la guerrera Sigue Jimena Empuja Jimena ¡Con la pierna! Le brita a Frank de la Cruz ¡Con la pierna! ¡Vamos! 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 ¡Ahí va! ¡Aí va! ¡Que levantó la lápida con todo! Sigue teniendo la ventaja el equipo rojo La tiene Anissa Guajardo ¡Cuidado con las peladas! Con toda la fuerza, le mete toda la potencia a Jimena ¡Vamos! 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 Va a llegar al área de la puntería, se lanza Anissa Guajardo Apenas levanta la bandera Jimena y sale a toda velocidad ¡Vamos! ¡Anissa! ¡Anissa va a llegar a Finero al área de la puntería! ¡Vamos, Rebeca! ¡Vamos! ¡Rebeca realizando el recorrido! ¡Esto no se termina hasta el último lanzamiento! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Coloca uno! ¡Le queda otro! ¡Le viendo la distancia! ¡Le queda uno más! ¡Vamos! ¡Atenissa Guajardo viene a toda velocidad! ¡Rebeca, Valentín, Zagachi, va a llegar al área de la puntería! ¡Vamos! Estamos a tiempo Beca Tranquila, tranquila. Lanza Rebeca, lanza Niza, lanza Rebeca, estamos iguales. ¡Hemos recuperado Rebeca! ¡Estamos iguales! Lanza Rebeca, ahora busca golpear la parte superior de la malla. Y a Colombia, el segundo Niza Guajardo quiere eligilarlo. Paloma Flores espera Jimena Mezcua. Lanza Paloma arriba, falla Paloma. Lo sabe Rebeca que quiere recuperarse. Quiere empatar todo esto en el área de la puntería. Busca potencia en el lanzamiento. Se queda corta. Paloma buscando, buscando, buscando. Buscando la victoria. Le queda uno. Le queda uno a Paloma. ¡Por la victoria! Falla Paloma. Rueda el saco de arena. Sigue trabajando Rebeca Valente. ¡Oh! Le viene Jimena Mezcua. Le sigue quedando... Respira, respira más. ¡Viene Paloma! ¡Paloma Flores! ¡De rodillas en la arena! ¡Coloca la victoria! ¡La victoria de Paloma Flores! ¡Es hasta el final! ¡La batalla hasta el último lanzamiento siempre! ¡Que nadie se rinda nunca! ¡Ocho a siete en la pizarra! ¡Ocho a siete en la pizarra! ¡Ocho a siete en la pizarra a favor del equipo de los famosos! ¡A continuación por los famosos Jaime Espinal y Bleada Herrera! ¡Y por los contendientes Alfredo Pan y Óscar Fernández! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Buen relevo! ¡Y presten atención porque ya vimos a Jimena Mezcua enfrentando a atletas que tienen más tiempo en la temporada! ¡Y también a Roberto Romano! ¡En este relevo está esperando Óscar Fernández! ¡Que va a realizar el recorrido contra Jaime Espinal! ¡Ya coloca el primer esférico! ¡El cubano de Miami, Briada Herrera! ¡De la barrita profesional! ¡Ya coloca el segundo nombre de McAllen, Texas! ¡Alfredo Pan, que ya entra a la piscina! ¡Ya coloca la primera mesa! ¡Ya coloca la segunda! ¡Briada Herrera! ¡Ya coloca la segunda! ¡Coach Pan, entrenador personal! ¡Vaya ritmo entre los dos totalmente acobrados! ¡Azal sin punto! ¡En fuerza! ¡Va a llegar primero, Briada! ¡Sale Jaime! ¡Y sale Óscar! ¡Buen reto por el nombre de Calisthenia! ¡Vamos! ¡Donde consiguió armonía, paz, fuerza! ¡También físico-culturista! ¡Cuidado con las pelotas! ¡Cuidado con las pelotas! ¡Vamos! ¡Vamos a ver cómo le van el recorrido a Óscar Fernández! ¡Aquí está el mexicano de Nueva York! ¡Muy atentos a todos en esta zona! ¡Vamos! 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 ¡Briadan! ¡Alfredo! 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 ¡Briadan! ¡Briadan! ¡Briadan Herrera! ¡Noveno punto rojo! ¡Nueve a siete la pizarra! ¡A favor del equipo de los famosos! ¡A un punto de la fortaleza y el entretenimiento! ¡Y el tiempo de Briadan y Jaime! ¡Dos veintidós! ¡Nueve a siete la fortaleza y el entretenimiento que tendrá la fortaleza hasta el final de la sexta temporada! ¡A continuación por los famosos Anissa Guajardo e Isabel Arcila y por los contendientes Alicia Beltrán y Rebeca Valentín! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Baja la barra de inicio! ¡Momento crucial del circuito! ¡El equipo de los contendientes necesita dos victorias! ¡Para forzar un relevo aquí en el circuito! ¡De fuerza! ¡Rebeca coloca el primer anillo mientras que Isabela recibe la empuja a la estrella gigante! ¡Tiene la ventaja la colombiana de Atlanta, Georgia! ¡Va a colocar los esféricos en posición! ¡Si llega la victoria, arroja el equipo de los famosos! ¡Saldrá de la cabaña y entrará la fortaleza! ¡La fortaleza desde hoy va a tener entretenimiento extra! ¡Juegos de mesa! ¡Hasta juego de dardos para que practiquen la puntería! ¡Mucha precisión! ¡Milimétrica! ¡Una nueva área de recreación cerca de la piscina! ¡Pelices! ¡Música de todo! ¡Van a hacer mucho mejor la convivencia en la fortaleza para el equipo que gane! ¡Sale a toda velocidad Anissa Guajardo! ¡Corre! ¡Rebeca Valentini levanta la bandera! ¡Sale Anissa Beltrán! ¡Sale la vikinga! ¡Ahora espera! ¡Respira Isabela! ¡Respira Rebeca! ¡Anissa Guajardo! ¡Pura potencia! ¡Pura velocidad! ¡Puro coraje para el orgullo de Fresno California! ¡Santiago y Elena están viendo! ¡Los padres de Anissa Guajardo! ¡Llega! ¡Vamos hasta el fondo! ¡Estranda al ver que Anissa! ¡Seguramente su mamá muy pendiente! ¡La señora Anissa viendo allá en Los Ángeles! ¡Uno para Anissa Guajardo! ¡Le queda otro Anissa! ¡Cambia el tiro Anissa! ¡Lanza Anissa! ¡Ya coloca uno! ¡Lanza Anissa! ¡Están iguales! ¡Ya coloca el segundo! ¡Anissa! ¡Isabela por la fortaleza! ¡Increíble! ¿Dónde se quedó el saco? ¡Sigue trabajando Rebeca ahora! ¡Por la fortaleza Isabela Arcila! ¡Se queda corta! ¡Lanza Rebeca! ¡Lanza Isabela! ¡Isabela por la fortaleza! ¡Por la fortaleza! ¡Lanza Valentina! ¡Evitando lo que era la victoria roja! ¡Nueve a ocho la pizarra! ¡Ahora el equipo de los contendientes! ¡Irá por el revo! ¡Vistoria de la vikinga y de la mujer maravilla! ¡Y el tiempo de esta pareja! ¡Dos cero nueve! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No hay mañana si el equipo de los contendientes pierde aquí! ¡Necesita la victoria para forzar un relevo! ¡Se lanzan! ¡Se lanzan de cabeza los dos! ¡A trabajar con los anillos! ¡Concentración entrega! ¡Alma y corazón para los dos! ¡Empujan la estrella gigante! ¡Hemos llegado un momento crucial! ¡O gana el equipo de los famosos en la fortaleza! ¡O el equipo de los contendientes! ¡Forzaría un relevo! ¡Sigan aquí! ¡Se lanzan los dos! ¡Están en la alberca! ¡Lo van dejando todo! ¡Caída aparatosa! ¡Pero qué les importa a ellos! ¡Lo que quieren es la victoria! ¡Se le cae la pesa a Alfredo Pan! ¡Lo sabe el señor ventanegía! ¡Va a colocar la pesa a Alfredo! ¡Se levanta! ¡Aquí está el guerrero! ¡Coach Pan! ¡Empujando una estrella gigante! ¡Va a salir a toda velocidad Jaime Espinal! ¡Y ahora sale a toda velocidad el rayo azul! ¡La potencia de Jaime! ¡Contra la velocidad de Frank! ¡Vamos a ver si Frank puede alcanzar a Jaime! ¡Está cerca! ¡Jaime escucha los pasos! ¡Se lanza de cabeza! ¡Viene Frank de la Cruz! ¡Por favor! ¡Pasan al lado de este servidor! ¡Dos piedras que van llegando! ¡Al área de la puntería se acaba de pegar muy fuerte Frank de la Cruz en la cabeza! ¡Ese increíble golpe que se acaba de dar! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Coloca el primero Frank! ¡Sigue batallando! ¡Un golpe durísimo! ¡Lanza Alfredo! ¡A dos lanzamientos en el relevo! ¡A uno del relevo! ¡Sigue lanzando Jaime que le cae uno! ¡Agarras fuertito! ¡Fuertito! ¡Vamos a un lanzamiento del relevo! ¡Lanza Pat! ¡Lanza Coach Pat! ¡Alfredo! 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 ¡Es lo que define todo! Hemos llegado al momento crucial de la batalla por la fortaleza y entretenimiento. A continuación. ¡Un relevo triple! ¡Por los famosos Annie, Sabrina y Mateo! Y por los contendientes, Alicia, Alfredo y Frankel. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Comienza el relevo triple en el que todos los atletas van a lanzar en el área de la puntería. Mucha atención, familia Exotron. Está en juego la fortaleza que no viene sola. La fortaleza en este momento le pertenece al equipo de los contendientes el equipo de los famosos quiere salir de la cabaña. La fortaleza viene con entretenimiento. Juegos de mesa. Música. Se le cae una pelota abriada. Ventaja para Alfredo Pan. Una nueva área de recreación en la fortaleza que se va a quedar ahí hasta que termine la sexta temporada y más sorpresas en la fortaleza. La comodidad está en juego. Se abrazo la velocidad la vikinga azul. ¡Sigue trabajando bien! ¡Bravo! ¡Tiene que acomodar la estructura metálica! ¡No podía salir todavía Niza! ¡Levanta la bandera! ¡Ahora sale Niza! Un pequeño error. La estructura metálica no estaba colocada bien en la arena. Por eso se tuvo que regresar. ¡Vamos, Niza! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Alicia! ¡Vamos! 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 ¡Increíble la victoria el día de hoy! ¡Pero pónganse de pie! ¡Así sean fanáticos del equipo azul! ¡Hay que aplaudir este desgaste físico! ¡Lo dejaron todo! ¡Esto es Exatron Estados Unidos! ¡Esta es la nueva generación de héroes! ¡Espectacular la batalla! ¡El equipo de los famosos sale de la cabaña! ¡Sale de la incomodidad! ¡Y se gana la fortaleza más el entretenimiento! ¡Ustedes en casa! ¡Quédense en sintonía de Telemundo! ¡Hay más! ¡Mucho más! ¡De la competencia más feroz del planeta! ¡Exatron! 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 ¡Exatron!